El 26 Abandon Gasoline Stations es un proyecto, una serie fotográfica que surge, en mi opinión, casi como todas las cosas, con final feliz de manera espontánea, en un viaje realizado en Estados Unidos, principalmente en la costa oeste, en el American West, en el verano de 2012, en una voluntad de explorar ese paisaje que a mí en principio me fascinaba, que tiene mucho que ver con los paisajes del abandono, con esos no lugares también, y de manera intuitiva empecé a descubrir, abandonando las vías principales, las grandes autopistas en las carreteras secundarias, estas gasolineras. Lo que empezó como algo fortuito, de repente, cuando apareció una y otra y otra, en un momento dado, se convirtió justo en lo contrario, en algo obsesivo, y decidí recolectar esas 26 piezas, y inmediatamente, además, para rendir un tributo al trabajo conocido de Ed Roucher, del año 63, en el que fotografiaba aquellas 26 gasolineras como iconos de la cultura del automóvil americana, como conexión con la cultura popular americana y con el arte pop. Lo bonito es que son, en definitiva, piezas abandonadas, y esto te sustrae, casi como cualquier fotografía, la memoria, la historia, el tiempo, a entender esta especie de lapsus en el tiempo, porque son imágenes detenidas, de lugares detenidos, de lugares sin uso, de lugares sin vida, aplastados por ese sol potente del desierto americano, de manera que, al final, todo genera una atmósfera que, en mi opinión, también se refleja en la propia pátina de las imágenes, que son algo que me interesó desde el principio y que empecé a trabajar en la serie. Tan importante es, efectivamente, ver la serie en continuidad como, si se puede decir así, deleitarse en la contemplación de cada uno de esos escenarios, porque, en el fondo, no son espacios latentes, son espacios sin tiempo, casi sin lugar, sin vida, podríamos decir, y, como toda fotografía de paisaje, invita, de alguna manera, a sumergirse en ella. Lejos de reconvertirlas, estas gasolineras se dejan tal cual, con operaciones, obviamente, mínimas en algún caso de conservación, pero son auténticos fósiles, como piezas de arqueología, que se abandonan a su suerte y que, por lo tanto, pertenecen a disposición de quien las descubre y de quien las visita.